Hola! Vale, el vídeo de hoy va a ser un prepárate conmigo y todo eso porque me voy al cine porque han vuelto a poner en los cines el señor de los anillos y vamos a una sesión matinal a las 12 o así, así que me tengo que poner en marcha y vestirme, maquillarme, peinarme y todo eso. Tengo duda porque por un lado quiero ponerme un vestido con un jersey, unas botitas, tal, súper mona y por otro lado quiero ir como en vaqueros, en zapas, tal, entonces no sé, no sé qué hacer. Yo creo que las zapas y eso es lo ideal para el día de hoy porque para ir al cine y tal, no ir en vestido y tal, pero es que tengo día de vestido, problemas del primer mundo. Finalmente ha ganado la cordura y me voy a poner unos banqueros, unas zupas y si eso me pongo una blazer para que sea así como un poquillo más arreglado y me voy a dar una ducha rápida y ahora os veo. Bueno, lo habréis visto tanto en el título como os habrá saltado una advertencia porque este vídeo es patrocinado. Freshly Cosmetics ha sacado una línea de maquillaje, entonces vamos a maquillarnos hoy con todos los productos y vamos a ello. Me he cambiado de ropa al final, si tenía día de vestido y botas, pues tenía día de vestido y botas y mira, o sea, un poquito desordenada soy, pero vamos a maquillarnos. Bueno, Freshly Cosmetics ha sacado su línea de Freshly Makeup y yo tengo los productos ya por aquí porque ya he estado bicheándolos estos días, porque yo a la que me llega algo como que lo tengo que probar, abrir y tal, pero os quería enseñar cómo viene el packaging y todo eso. Viene en esta cajita así y luego es que los packaging son, uy, que se me caen, súper bonitos. Y entonces voy a maquillarme con todos sus productos y os voy contando y os voy diciendo. Lo primero, las pinzitas del flequillo, súper importante. Así. Cosas que tenéis que saber de estos productos. Apuestan por fórmulas que también lleven skin care a la vez que te estás maquillando, o sea, que los productos también te cuiden la piel. Ingredientes naturales, veganos y sostenibles. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con este primer que se llama Primer Glow. Y es un primer que lo tienes que echar una vez, ya tienes la crema puesta y es así, súper liquidito. Y vamos a ello. Huele súper bien, chicos. Ojalá pudieseis olerlo. Me voy a mirar también en mi espejo porque si no puedo hacer un buen churro, la verdad. Vale, y tenemos que dejar que este producto se asiente bastante en la piel, que pasen como unos 5 minutitos o así y que nuestra piel absorba bien este primer. Tío, oye, estoy sintiendo como que me nutre mucho la piel. Vale, lo siguiente que vamos a aplicar es base de maquillaje. Y podemos elegir entre dos opciones. Una que es más efecto glow y otra que es más efecto satinado. Y yo creo que hoy estoy glow y hoy me voy a poner la glow. Yo no suelo echarme demasiada base de maquillaje, así que con dos puntitos vamos a ir que tiramos. Los voy a poner en la brocha. Me gusta, no la siento nada pesada. A mí me encanta el brillito este que me está dejando. Vamos a echar otro. Creía que me iba a quedar oscura, pero es verdad que cuando la trabajas en la piel como que se funde muy bien. Me encanta hablar como si fuese make up artist cuando yo no soy nada de eso. Vale, me gusta mucho que no se aprecia casi corte, o sea que se funde muy bien. Porque eso a mí me da un poquito de cosa. Siguiente paso, corrector. Yo no podría vivir sin corrector. Y me suelo echar como un poquito en el lagrimal y un poquito, que yo he visto que la gente lo hace, por esta zona como para intentar que el ojo se te quede más así. No lo consigo, pero yo me lo creo. Y lo suelo extender con el dedo. Así, a toquecitos. Lo siguiente, súper importante y que yo a veces me lo salto y fatal, es sellarlo con polvos translúcidos, que son estos. Y se llaman Magic Finishing Los Powder. Y voy a usar también una brochita, que también es de Freshly. Quitamos así el exceso y me lo suelo echar por las zonas que me salen brillos. Y lo mejor es hacerlo a toquecitos. Según me han dicho, la verdad. Siguiente, me veo la cara muy plana, entonces vamos a empezar a bronzer. Y voy a usar la misma brocha, la verdad. Y me gustan, o sea, yo antes como que los que eran polvos sueltos me daba un poco de cosa, pero estos me gustan mucho. ¿Por qué? Porque tienen esta mallita de aquí, entonces cuando abres el bote no sale volando los polvos ni nada, y eso me tranquiliza. Y yo antes el bronzer me lo daba como muy abajo, y ahora me lo estoy dando un poco más arriba, porque ese efecto en plan lifting, tengo pómulo, pero es todo trampantojo. Y yo de esto doy como si no hubiese un mañana, la verdad. Me voy viendo un poco más yo, poco a poco. Vale, es que ojalá pudieses, o sea, que la cámara apreciase lo brillante pero bonita que está la piel. Vale, me he movido un poco porque creo que aquí vais a ver mejor los colores y tal, pero queda súper bonito. Siguiente cosa que voy a hacer, súper importante, las cejas. Y voy a usar este producto, que el otro día yo me intenté hacer pecas con este producto, y me salieron muy guays, así que a lo mejor me animo y me las hago hoy. Es que creo que las cejas marcan tanto la diferencia. La he liado. Qué raro en mí. Vale, hecho. Voy a usar esta paleta de sombras que tengo aquí, que son así, tonos como muy, muy naturales. Y voy a marcarme un poquito aquí al final y voy a usar también unas brochas que también son de Freshly. Y ahora que parece que ahí me han pegado, pues, voy conmigo. Un poquito así, marcando y ya está. Siguiente cosa, máscara de pestañas. Me gusta mucho que el cepillito sea finito, porque me da la sensación de que tienes más precisión y que como que te las deja más separadas y más natural. Dios, las deja hiper largas. ¿Lo estáis viendo? Estoy flipando. Estoy flipando, eh. Flipando real. O sea, mirad qué largas, por favor. Me voy a echar un poquito en las de abajo. Me voy a echar más. Es que no puedo parar. O sea, quiero estas pestañas todos los días de mi vida. Con el producto que os he dicho de cejas, voy a coger un palillo y me voy a hacer alguna pequita y lo voy a difuminar bien y luego vamos a poner un poquito de iluminador. Vamos a ello. El otro día me salió bien. Ahora como me salga mal, voy a quedar fatality. Vale, veis que ahí están como muy marcadas. Pues con este dedo vamos haciendo como un poquito así y se difumina bastante bien. Oye, quedan monísimas. Y ahora las difuminamos. Estas han quedado un poco más exageradas pero luego siempre le podemos ir dando con polvito para que quede un poquito más disimulado. Y ahora alguna en la nariz. Uy, ahí me he pasado. ¡Me encantan! Y ahora vamos a pasar al iluminador. Tengo estos tres que estos dos de aquí son como holográficos y este es como un glow más natural. ¿Y por cuál creéis que me voy a descantar? El natural. Viene así con la esponjita. Y vamos a darnos unos toquecitos. Un poquito aquí. Y con el dedo otra vez. Es que mirad qué bonito. Me encantan otros por aquí. Un poquito en el punto de la nariz y en la puntita. Y un poquito en el arco del labio. ¡Ah! ¡Me encanta! Vale, y para los labios tengo este gloss que es un gloss transparente y me parece que puede quedar muy guay. Vamos a ello. También es de esponjita. También es de esponjita. También es de esponjita. ¡Qué bonito! Este va a ir al bolso directo. Y ya estaría. Oye, pues me gusta mucho cómo queda. ¡Qué bonito! Es que me parece... A ver dónde lo podéis ver mejor. Que queda súper chulo. Mira, esta luz. ¡Qué bonito, tío! Me encanta. Soy un poco pesada si me cambio de ropa otra vez. Es que me he puesto este vestido. No lo veis. Pero tengo unas arrugas que flipas. Así que me voy a poner otro vestido. Pero en plan... Así sueltito, creo. He vuelto a cambiar de idea pero creo que esta ya es la definitiva. Vale, os enseño. Voy a ir al final con esta falda, este jersey y estas botas. Y yo creo que me voy a poner o la gabardina o un abrigo negro. Porque si luego vamos a terraza y tal al final siempre acabas teniendo frío. Y de bolso no he pensado aún pero ahora veo. Dejo todo bastante empantanado, ¿eh? Bastante empantanado. Bastante empantanado. Bastante empantanado. Pero es que si no, no llego a ver el señor de los anillos. Y eso. Este es el look final. Y me voy. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Nos vemos por Instagram que es la red social en la que más activa estoy y más a tope. Bueno, y TikTok que ahora soy TikToker también. Y nada, nos vemos cuando nos miremos y un besazo enorme. ¡Mua!